¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el día de hoy vamos a conocer a Soledad Malgor, quien es fotógrafa de Uruguay, hace muy buenos retratos, es profesora, tiene un libro, nos va a estar contando todo lo nuevo y en lo que está ahora. Vamos a conocerla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Gracias por esta charla que vamos a tener. Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad. Yo en la introducción contaba un poco que sos fotógrafa de Uruguay, estás muy metida en el tema de retratos, ¿verdad? Sí. Algo que me encanta es como la producción que haces para cada retrato, o sea, es bastante producida cada foto, ¿no? Bueno, depende. Estas producciones que tú ves, que por ahí están mucho más, digamos, elaboradas, llevan su tiempo de pienso, en el pienso me refiero a la vestimenta, al maquillaje, a qué modelo voy a elegir, a qué iluminación sobre todo voy a utilizar. Claro, claro. En esas. Claro, claro. Después están los otros retratos que, por así decirlo, son más, llamémoslos institucionales o simplemente porque querés un retrato. Sí, sí, básico. De igual manera, siempre de forma profesional, con flashes, en tu estudio, todo. Sí, sí, soy una enamorada absoluta de la luz, es mi gran devoción, vivo estudiando iluminación, me apasiona realmente el tema. Sí, está bonito. Y bueno, nada, siempre están los flashes conmigo. Bien, bien, perfecto. Y contame cómo arranca esto de la fotografía, cómo empezaste. Bien, en verdad, la fotografía siempre me gustó desde pequeña, pasa que yo soy de otra época donde cuando yo era chica no existía esto de estudiar fotografía como hay ahora, por todos lados. Sí, sí, por todos lados. Incluso yo vivía, crecí en el campo, después me fui a vivir a Huelehuaychú en ese entonces. Yo creo que en esa época te decías, a mí era el fotógrafo del barrio y te pasaba la posta, básicamente. Ya está, sí, 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 no había mucho. Era en otras épocas. Entonces, a lo que voy es, yo soy, digamos, hija de la era digital en cuanto al estudio del manejo de la cámara en modo manual. Claro. Yo empecé a estudiar más o menos hace unos 12 años. Digo, empecé porque, insisto, sigo estudiando. Sí, sí, seguí estudiando. No hay día que no esté investigando, o mi frase común que dice, ¿qué pasa si... Y cambio acá. Y bueno, nada, empecé hace unos 12 años a estudiar, después empecé hace como unos 5 a dar clases. Y bueno, y en todo ese proceso, que aunque te parezca mentira, antes era anti-clashes. Sí, no, no, no. ¿No te gustaba la iluminación artificial? Al principio, no. Al principio, creo que, a ver, creo que si hablo con muchos de nuestros colegas, en un principio todos odiamos el flash. Claro. Sí, sí, es como antinatural. Cuando no lo entendemos, cuando lo entendemos, lo odiamos. Después, cuando empezamos realmente a entenderlo, nos damos cuenta de la maravilla que es. Y de que no podemos odiar el hecho de llevarnos el sol con nosotros. Claro. Y a moldearlo mucho más que la iluminación natural. Porque la iluminación natural está atado a cómo esté el tiempo, cómo esté todo. Y esto es, vos lo moldeás como vos querés, haces, o sea, como que armás el esquema que vos querés, el día que vos querés, lo que quieras. Exacto. Y sobre todo te permite, te permite mucha más creatividad, ¿entendés? Incluso, te diría que el 90,99% de las fotos que vos ves en exteriores, de las que están en mi Instagram, tienen flash. Tienen flash. Me encanta, me apasiona mezclar la luz del sol con el flash. Claro, sí, está buenísimo. Porque usar de contra, digamos, el sol, ¿verdad? Sí, sí, hay veces, la mayoría de las veces lo uso de contra, obviamente, pero, y te digo más. Me encanta mezclar la luz dura de la una de la tarde del sol con luz dura del flash. Me apasiona. Sí, 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 sí. Al que todo le escapamos, llegás tú con el flash a discutir. Sí, 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 me fascina, me encanta, o sea, me encanta jugar y experimentarlo. O sea, amo la luz en todas sus formas. No tengo, o sea, es como que no puedo decirte, no, yo amo la luz dura o amo la luz suave. O sea, no, me encanta la luz en todas sus fuentes en todas sus formas. Sí, ahí he visto varios retratos que has hecho con luz dura y están buenísimos. Me pasó algo parecido con lo que comentabas de hasta no entenderlo, como que le escapás con el tema del flash. Creo que también pasa eso de que no, como que son muy complicados lo primero, es como agarrarle la mano y bueno, y más si comprás el flash y no estudiás en ningún lado y te la querés rebuscar, peor todavía. Pero después que lo entendés, ya después querés hacer todo. O sea, yo hice una parte de, o sea, hay un tipo de fotografía que me encanta, es el retrato. Y por eso me encanta tu foto. Y también, o sea, es como el flash es el mejor amigo. Para eso es el mejor amigo y expresás lo que vos quieras y no dependés de nada más. Y después que aprendí eso de que no entra ninguna luz, o sea, que subís la velocidad de la cámara y solamente depende de lo que vos iluminés, fue increíble decir, ah, está, pero entonces ilumino lo que yo quiero, acomodo como yo quiero. Sí, es maravilloso. Está buenísimo. En la intro también comentaba de que, bueno, que escribiste un libro. Lo largaste en la pandemia, ¿verdad? Sí, eso fue muy loco porque siempre estaba con eso en la vuelta de escribir, a ver, ¿qué ha pasado de leer un libro del manejo malvante de la cámara? Sí. Y tiene, si bien obviamente que tiene que tener las palabras técnicas, eso está clarísimo, está explicado, o estaban, los que yo he leído están explicados difíciles de entender. Sí, sí. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo me fui para el campo y dije, ¿de qué manera podía colaborar? Con lo que yo sé hacer, con la gente que por ahí tenía que estar encerrada en un apartamento. Claro. Entonces, dije, bueno, está, voy a escribir de la forma en que yo explico en mis cursos, el modo manual de la cámara. Es decir, las palabras técnicas obviamente están. Sí, 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 siempre están. Pero después está explicado como te lo cuento en persona. Claro. Cosa que sí, si no me podés preguntar, porque obviamente no íbamos a estar juntos, que se pueda entender que sea algo que sea en español, básicamente. Más, o sea, que no sea tan técnico, sino que sea mucho más, como se dice, digo, que como si te lo explicara alguien, te hubiera alguien explicándote al lado, oye, che, tenés que apretar acá, pero no tan de manual, digamos. Exacto, porque justamente, o sea, pensé en algo en que realmente no iban a poder. Igual más allá de que cuando lo termino el libro y lo cuelgo en las redes, obviamente lo cuelgué gratuito, estaban todos mis datos por si querían preguntarme y todo lo demás. Claro, sí, sí, con su. Pero bueno, viste que a veces no es lo mismo cuando estás leyendo un libro, si está, a ver, traté de acompañarlo con fotos, con esto o con lo otro, pero sobre todo traté de explicarlo con palabras simples. Claro, claro. No, está genial, está genial. Y ahora que hay como una ola, que yo también me sumé, porque yo estoy nuevo en esto, yo empecé en el 2020, hay una nueva ola de la fotografía, hay mucha gente estudiando fotografía, entonces, y también ayudó mucho la pandemia, ¿no? De estar encerrado y, bueno, buscar a ver qué se puede estudiar, qué se puede hacer, creo que eso también impulsó mucho a gente a estudiar fotografía, ¿no? De igual, de igual. Pregunta, ¿solamente retratos hacés o te gusta algún otro tipo de fotografía, más allá de algún paisaje que he visto también? Pero no sé, fotografía nocturna, por ejemplo. Mirá, fotografía nocturna no he hecho mucha, sinceramente. Me gusta mucho también la fotografía documental. Porque también todo eso, viste, que robás instantes, eso también me atrapa mucho. Me encanta también todo lo que tiene que ver con caballos. Estuve viendo también, sí, sí. Donde tenés las dos partes, o sea, tenés el caballo en su estado libre, por así decirlo, en el campo, en competencias de rienda. No me gustan las jineteadas, ¿sabes? Sí, sí, esa parte no. No, esa parte, sinceramente, la respeto muchísimo, a que le guste todo bárbaro. No soy de ir a ver jineteadas, pero sí me gustan las pruebas de rienda, porque sé cómo es el entrenamiento de eso, que no es el fil de golpes ni nada por el estilo. Entonces está, ahí sí me gusta mucho hacer ese tipo de fotos. Y después me encanta, obviamente, me llevo los fondos portátiles, me llevo todos los flashes, todo. Me fascina hacer retratos de los caballos. ¿Vos sabés qué tenía para preguntarte eso? De cómo era, porque claro, un retrato de una persona, lo hacés en un estudio de dos por dos, más o menos donde entre el fondo y los flash, y ahí te acomodás, pero para un caballo, o sea, más allá de trasladarte todo, de que el fondo quede bien, de que acomodar el animal es tremenda técnica también, ¿no? Bueno, mirá, vos sabés que yo, a medida que me fui armando mi estudio de fotografía, yo lo primordial era que fuese portátil todo. Yo tengo un TOC, por así decirlo, con los cables, no me gustan. Entonces, todos mis flashes son portátiles, absolutamente todos tienen batería. Y obviamente, mi estudio con respecto a los fondos son portátiles también. En el caso de los fondos que yo utilizo, son todos pintados a mano. Sí, lo he visto. Eso sí, si querés después te cuento cómo nace todo eso. Y con respecto al fondo que uso para los caballos, es un fondo especialmente hecho para mí. En que lo que yo creo que tiene, no te quiero mentir porque soy horrible con los metros, pero tres metros y medio de alto, por cinco de largo, una cosa así, que es justamente para poder utilizarlo, tanto de portátil, del caballo, como retratos. Y obviamente me llevo los flashes, me llevo todo, ¿no? Ajá. Y lleva, me imagino que lleva un rato para poder fotografiar al animal, para que se sienta cómodo con los flashes y eso, para después empezar, digamos, o sea, lleva como un rato de acomodo, digamos, ahí el lugar y que se acostumbre el animal a eso, ¿no? Mirá, vos sabés que los caballos, o sea, más allá de que es un animal que me apasiona enormemente, amo los caballos con locura, no le tienen miedo al flash, lo único que tenés que hacer es avisarle a que te está ayudando a ubicarlo el caballo, que vas a disparar un momento el flash, haces dos disparos y ya está, el caballo se acostumbró. Ya se acostumbró, ¿no? Ya está. No tenés más problema con eso. He estado con caballos sin domar y no tenés ningún problema. ¿Y igual, mirá? Sí, y después, ya tengo como el truquito, por así decirlo, para cómo quiero que pongan la cabeza y cómo le tengo que pedir el truquito que me está ayudando. Sí, sí, también. Es paciencia, ¿no? Claro, sí. A ver, salvando las distancias es como trabajar con un niño, que un niño no te va a entender, posame así. Tenés que esperarlo. Sí, claro. Tenés que tener la página. Un animal, un perro, es lo mismo. Tenés que tú adecuarte a él. Claro. Y que... Más allá de que puedas ayudar a liarlo, claro, tenés que esperarlo. Y me ha pasado, mirá, una vez, me fui a un aras, no sé, ponele que eran 12 caballos, ¿sabes? Ajá. Y lo que yo trato, que quedan mucho más lindos, es que las orejitas queden hacia adelante, que nos llame la atención algo. Para eso hay unos trucos para que llame la atención. Claro. Bueno, hubo una que no hubo manera de que no querían nada. No quería nada. Estaba aburrida, no tenía ganas ese día. Y tenés que intentarlo y ya está. Es así. Queda para después. Queda para otro día. Es como, te pasa a veces que uno, hay veces que no tenés ganas de ciertas cosas. Bueno, a los animales les pasa lo mismo. Claro. Y a los caballos les pasa lo mismo. Entonces está, ese día, ella no quiso. No quiso cortar y ya está. Y quedó ahí. Y quedó. Me imagino que debe ser re difícil para, o sea, toda la técnica y después, bueno, eso, de que el caballo quiera porque no, no hay chance. Después si está negado, ya está, queda para después. Sí. Es así. Leí por ahí que te gustaba agregarle cosas a tus retratos de tu abuela, ¿puede ser? Sí, me encanta. Ajá. Tengo una conexión, o tuve una conexión muy, muy especial con ella. La extraño muchísimo. Falleció hace muchos años, pero la sigo extrañando muchísimo. Y a ella le gustaba mucho, pintaba, era profesora de dibujo, le fascinaba la fotografía y la filmación. Claro. También lo hacía como algo muy amateur, o sea, lo hacía por placer nada más lo de la fotografía, pero el día que se asoció, yo pedí, por favor, que me dejaran quedarme con todas las fotos, las diapositivas, tengo todo guardado. Claro. Entonces, muchas veces me gusta mezclar, ¿viste Hitchcock que siempre aparecía o ponía? Sí, ponía, sí, sí, sí. Para mí, el yo saber que por ahí un anillo en la modelo de mi abuela que conecta o la carterita que estoy agregando era en mi abuela, ay, me fascina. Es como que estoy sacando fotos con ella y sé que le gustaría mucho verme en este, en esta área, por así decirlo, compartiríamos, re lindo, entonces, nada, es como estar con ella. No, y te debe ayudar a conectar más con la persona también, o sea, más allá de que el retrato se trata de conectar primero con la persona y bueno, para poder obtener su alma, como dice por ahí una frase, creo que eso ayuda también, porque bueno, estás como con esa conexión primero, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bien, 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 está muy bueno. contaba yo también que bueno, que has talleres y curso de fotografía, ¿verdad? Sí, es cierto, digamos que mi fuerte o lo que más me buscan es iluminación y retrato, son los dos que más me buscan, pero bueno, sí, es más, en pandemia, no digo lo inventé porque está todo inventado, pero sí se me ocurrió hacer clases personalizadas en las cuales, ¿qué pasa? ¿viste que, no sé, si vos vas a dar un curso de composición o a ver un curso de composición, básicamente las reglas son las mismas, una vez que estudiaste iluminación, el flash se maneja igual siempre. Sí, sí, es lo mismo. Es como que, una vez que sabes la técnica, después, que te pasemos un día. Fue puntual para cada curso, claro. Exacto, entonces, se me ocurrió hacer cursos personalizados en donde el alumno es el que elige lo que quiere profundizar. Claro, claro, claro. Entonces, puede ir diciendo él, no sé, vamos a hablar de retratos de esta clase, para la otra. Está buenísimo. Sí, entonces, puede profundizar de lo que vos querés. Claro, está bueno eso porque lo, no sé, siempre uno tiene como que amontar a lo que hay y a veces, bueno, te preguntan, pero a mí me ha pasado, yo ahora estoy dando curso de fotografía inicial, y me ha pasado que a veces no me preguntan, o sea, ves que viste como que le, entonces, si vos ya de entrada está muy buena esa idea, si ya de entrada, bueno, das la opción esa, bueno, mirá, vamos a hacerlo que, o sea, vos quieras estudiar o por ahí llevarlo, le abrís también un poco para, para que se especialice en eso que realmente quiere invocar, ¿no? Exacto, aparte, digo, más allá de que doy los cursos tradicionales, ¿no? O sea, están los tradicionales, pero después que ya hiciste todo y tal, por ahí tenés ganas de seguir, no sé, o me ha pasado, por ejemplo, me dicen, bueno, no, quiero cuatro clases de producciones y vamos para distintas cosas, ok, entonces, se planifican, pues justamente, por ejemplo, la iluminación, yo siempre busco que sean los alumnos los que elijan lo que quieren fotografiar, darles la libertad, porque si bien, obviamente, lo ayudo en toda la producción, pero siempre procuro dar libertad de elección. Claro, va mucho más. está bien, está bien, está bien, está bien. Y bueno, además de eso, ¿estás en algún proyecto ahora o por arrancar? Mirá, hay un proyecto que tengo hace un par de años, un poquito más de un par de años, pero, ¿viste cómo es? Dios atiende en Montevideo y el trabajo lo tenemos acá. Ah, sí. Entonces, hay veces que me cuesta un poco salir, o sea, es más, en un momento yo pensé en irme a vivir al campo y pivotear desde ahí. Ajá, sí. Dios atiende acá, tuve que quedarme acá. Que no me quejo, pero bueno. Sí, sí, te gustaría tocar más en la realidad. Claro, mi idea es salir a recorrer lo profundo de Uruguay y buscar esas personas, no sé, por ejemplo, un alambrador, ¿entendés? Y es que sea el personaje de la zona. Del lugar. Sí, que en todo lado hay. De cada lugar, entendemos, el domador más viejo del pueblo. los personalidades o personajes de los pueblos de adentro, charlar con ellos, quedarme un rato y fotografiarlos, retratarlos y contar su historia. Eso me encantaría, pero bueno, lleva tiempo, lleva dinero, obviamente, viajar por tu lugar, pero bueno, algún día está muy bueno el proyecto. Vamos a ir más grande. Claro, y que a veces pasan como desaparecidos, esas personas que quedan ahí nomás dentro del pueblo y no se conocen, entonces digo, está buenísimo también. Y después, bueno, como hablaba, que te comentaba antes, para mí, el retrato es como conectar con la persona también, entonces, también eso está genial. Exacto, sobre todo que tenés que charlar, o sea, si querés realmente lograr, que eso lo enseño en el taller de retratos, si tú realmente querés lograr esa conexión, ese brillito en los ojos, tenés que conectar. Somos psicólogos en ese momento. Sí, 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 no sé si has hecho terapia alguna vez, pero si no tenés feeling con el psicólogo, olvidate, no funciona. Con el retrato pasa lo mismo. Claro. Sí, porque está tensa la persona, me pasó de los pocos retratos que hice, porque ahora no tengo el lugar donde hacerlo, pero cuando hice que hice varios, que me costó un poco, o sea, me costaba como conectar primero, hasta que después, bueno, de a poco vas mejorando, y notaba de las primeras fotos a las últimas que hice, cómo fue cambiando a medida que mejor conectaba con la gente, o sea, cómo se notaba eso de, bueno, cuando, cuando no había mucha conexión, de que, bueno, que quedan tensos, o mismo las expresiones, todo, hay, creo que lo primordial, mucho más que la foto es eso, es la conexión. O sea, es que ahora justo lo traigo, estoy trayendo fotógrafos de Argentina que admiro profundamente, a que den masterclass o cosas así, ahora lo traigo a Machadito, Gabriel Machado, es el fotógrafo de las estrellas de Argentina y de todos los famosos que llegan a su trabajo, lo traigo justamente para que dé una masterclass de dirección de modelos, en las cuales obviamente va a los que saben posar, pero a los que no saben también. Claro. Para, tenés que guiarlo y para aprender a guiarlos, viste, la típica, ¿qué hago con las manos? Claro, claro, y que es re difícil a lo primero, y más si no conocés a la modelo o algo. Exacto, y aparte no todos sabemos posar, nosotros sabemos fotografiar, pero posar no es lo mismo. No, no, sí, sí, sin duda, y está como eso a veces, o sea, de que bueno que vos querés expresarte, cómo querés que, y no sabés cómo expresarlo, mejor dicho, o sea, querés la foto, sabés cómo sería ideal, pero comunicarlo y expresarlo y que te entienda a veces más, es bastante difícil, ¿no? Exacto, vos sabés que hay un truquito que te paso el dato, ah, bien, cuando estás con una persona que no has fotografiado nunca y que tal vez nunca se fotografió, mientras te sientes a charlar un ratito antes de las fotos, si podés tener una entrevista previa, genial, porque entonces llega el día de la foto y ya se conocen, pero si no podés, porque hay veces que no se puede, toda esa charla previa cólgate la cámara, claro, que esté, claro, que esté aparte de vos, porque si después agarrás la cámara, ahí entra el miedo y, le estás disparando con la cámara, ¿entendés? Psicológicamente se dice, entonces si vos cuando estás charlando estás con la cámara en la vuelta, en tus manos, es como, es como, ya crea, que la persona se va acostumbrando, en algún taller que di, en la pandemia hice varios, había escuchado de bueno que había fotógrafos que lo que hacían era conectado en la cámara y disparaban con un remoto, entonces, mientras estaban conversando, entonces lo graban de esas personas que no se suelen abrir para la fotografía, el retrato captaba en el momento justo, porque capaz que justo conversando salía una risa o lo que sea y la persona no estaba pendiente de la cámara porque estaba atendiendo la conversación, entonces, ayudaba también eso. Sí, incluso si vos estás sentado y pones el trípode, y justamente tenés el dedo en el disparador y todo, pero estás mirándola el instinto también, más allá de que estés disparando. Sí, 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 es la conversación. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, están buenísimos para todos los que hacen fotografía de retrato o los que quieren hacer, a mí me gusta mucho y siempre lo recomiendo. Es re lindo, Retratos es hermoso, hermoso, aparte, si diéramos la importancia que tiene en nuestra vida el retrato, el retrato familiar, el retrato que justamente el día de mañana va a ser lo que más vamos a apreciar de tener. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Un placer, Danis, un placer y a las ordenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.